Si usted vive en el estado de la Florida, podría perder el seguro de su casa. ¡Bienvenidos! Seguramente usted se estará preguntando por qué perdería su seguro. Y la respuesta es temporada de huracanes. Mientras esta temporada avanza hacia el estado del sol, los reguladores de Florida han despejado el camino para que tres compañías de seguros cancelen o se nieguen a renovar pólizas para más de 50,000 propietarios de viviendas, que según las compañías son demasiado riesgosas. Esta aprobación estatal de la póliza que produjo la solicitud de tres aseguradoras. Estas empresas aseguraron que cumplir con los contratos que han dado a sus clientes les podría poner en un riesgo de insolvencia. En otras palabras, las aseguradoras no podrían hacerle frente al pago de sus deudas. Esto se dijo que los decretos de consentimiento emitidos a principios de este mes por la Oficina de Regulación de Seguros del estado de la Florida. Por su parte, el presidente de la Asociación Federal para la Reforma de Seguros, Paul Henderham, dijo que está fuera de reacción las pérdidas de suscripción que han estado ocurriendo durante los últimos cinco años. Ahora, múltiples factores están en juego. Aquí están involucrados la mayor frecuencia y gravedad de los eventos climáticos catastróficos que se dan en esta temporada. También se involucran los costos crecientes de los litigios, los costos de reaseguro de las propias aseguradoras para protegerse contra pérdidas importantes. En una perspectiva más realista, los propietarios de vivienda son los más afectados, ya que se quedan sin muchas opciones, mientras que las empresas reevalúan sus criterios comerciales y de suscripción. Puede demorarse un tiempo. Además, las empresas se han vuelto más restrictivos. Según Henderham, si su casa tiene más de 40 años y no ha adaptado el código, existe una alta probabilidad de que no renueven su póliza. Pues bien, la temporada de huracanes empieza oficialmente este primero de junio. Y según el pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado, se prevé que un total de 17 tormentas con nombre, lo que significan tormentas tropicales o huracanes. En la temporada promedio, se calculan 12 tormentas con nombre y 6.4 huracanes. También se pronosticó que la Florida tiene un 75% de probabilidades de que un huracán se acerque a 50 millas frente al promedio de 58% según el pronóstico. Hay un 41% de probabilidades de que se produzca un huracán importante, fuerte, frente al promedio del 28%. Uno de los centros para el estudio del clima tropical violento también predijo 8 huracanes esta temporada, con la probabilidad superior al promedio de que un huracán importante azote a Estados Unidos. El pronóstico también dio una razón principal para esperar a una temporada alta, y es que las aguas del océano Atlántico son más cálidas de lo normal y producen más energía que alimenta a los huracanes. Si este propósito resulta ser exacto, no sería tan malo como la temporada récord del año pasado, que generó 30 tormentas con nombre, incluidos 13 huracanes, agotando la lista de los nombres de los huracanes seleccionados para ese año. Ahora, volviendo al tema. A medida de que se retira la cobertura, muchos propietarios afectados pueden recurrir a Citizens Property Insurance Corp. De Florida, una entidad estatal que limita la cobertura de responsabilidad personal e impone recargos a todos los titulares de pólizas, si las reclamaciones son demasiado altas después de una catástrofe. Citizens ha estado agregando miles de clientes a la semana de que se acerca las 600 mil pólizas a fines de abril, ya que las aseguradoras privadas se deshacían de sus clientes y buscaban grandes aumentos de tarifas. Eso podría poner a los contribuyentes en riesgo de sufrir pérdidas según Henderham. También dijo que la desafortunada verdad es que muchas de las casas que son más antiguas involucran a poblaciones vulnerables como los ancianos y aquellos con ingresos fijos, por lo que sin los medios para preparar o mejorar las propiedades perderán su seguro. El estado de la Florida tiene uno de los riesgos catastróficos más altos definitivamente en el país, pero también en el mundo, dijo Henderham, describiendo al estado como una península propensa a huracanes que se adentra en el océano Atlántico. Así que muy atentos con esta información. Si usted corre este riesgo, asegúrese de saber que va a pasar con su seguro. Muchas gracias, por favor suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Nos vemos en el siguiente video.